Con la participación de representantes estudiantiles, recursos humanos, administración y demás coordinaciones de recinto Huracán Nueva Inea, el área académica sesionó con una agenda que implicó la evaluación anual, pero además las proyecciones para el año académico 2022. Ese es el trabajo en equipo de Huracán, la articulación que nosotros hacemos desde la academia con nuestro vicerector, con nuestros coordinadores de área, con nuestros responsables de área y con la administración, que no puedo obviar, que Carlita si puede me le lleve las gracias a Magda y a Ariete y a todo el equipo administrativo, porque la parte logística hoy estuvo excelente, siempre lo han hecho bien, muy bien, pero también yo sé que estamos en cierre de mes y es más difícil para ellas. Así que agradecer, Dios quiera que el próximo año vengamos con esa batería recargada, que disfruten sus vacaciones y vengan con buenas energías, propongan nuevas cosas, vengamos felices al trabajo porque de eso depende el éxito del Huracán y el éxito personal y profesional de cada uno de nosotros. La dinámica reunión además contó con un espacio de formación, donde los docentes refrescaron sus conocimientos de investigación con miras a realizar investigaciones libres el próximo año. Ha sido provechoso este día, siento que hemos planteado aspectos bastante importantes en cuanto a la temática académica y me gustó mucho la actividad en la que nosotros estábamos identificando los problemas, porque en realidad nosotros tenemos que ser autocríticos con nuestro trabajo. Me gustó esa parte porque abordamos desde esa perspectiva lo que sucede aquí en la universidad. y lo bueno de todo es que estamos viendo en cuáles son nuestras debilidades y en qué estamos fallando para fortalecernos y ser mejores en este 2022. Considero que ha sido de mucho provecho, realmente ha sido muy dinámico, muy integrador y yo creo que cada uno de los aportes que hemos dado desde las diferentes áreas pues nos van a ayudar a seguir manteniendo ese lugar especial y esa evaluación que la universidad ha alcanzado. Los procesos evaluativos y de planificación de manera articulada han permitido desarrollar trabajos exitosos en cada una de las funciones que hacen parte del quehacer de esta casa de estudios. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.